Gracias por acompañarnos hoy en esta clase de nivel avanzado de Power Mama. Vamos a empezar con un par de saludos al sol para calentar. Estamos de pie con los pies separados al ancho de la cadera, los talones salidos levemente, inhale para subir sus brazos hacia el cielo. Al exhalar lleve sus manos a su corazón. Imagínese que junta toda la energía a su alrededor, inhala, sube los brazos, exhala y lleva esa energía a su propio centro de energía, a su corazón. Muy bien. Una respiración al centro más. Inhala, pierna derecha hacia arriba, apilando la cadera. Exhala, flexiona. Inhala, estira y baja. Pierna izquierda. Siga su respiración. Vista hacia adelante, lleve su pie izquierdo hacia adelante entre sus manos, exhala en desplante, inhala, junta sus pies y sube a espalda recta, exhala y relaja en flexión frontal. Inhala, sube sus brazos hacia el cielo, exhala, manos al corazón. Pase a posición de gateo, las manos bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas en la posición de mesa. Estire su pierna izquierda hacia atrás, encuentre un punto visual frente a usted y luego eleve el brazo derecho frente a usted, jalando el ombligo hacia la columna para estabilizar el torso. El brazo derecho y la pierna izquierda son paralelos al suelo, baja lentamente. Muda el pie derecho hacia la derecha un poco más. Mano derecha dentro del pie, alineada con el hombro y rotando hacia el lado contrario. Respire profunda y continuamente. Recuerda que temblar es bueno. Palmas al suelo, encuentre su centro, use su inhalación para regresar a plancha, jalando el ombligo a la columna. Exhala y baja en el último set de flexiones. Exhala al bajar, inhala al subir. Muy bien, exhala perro viendo hacia abajo. Subiendo los huesos esqueones hacia el cielo, respirando profundo y continuamente. Espalda baja pegada al suelo, estire ambas piernas tan rectas como pueda. Baje la pierna derecha, espalda baja pegada al suelo, inhale profundamente y al exhalar, eleve el mentón, elevando los hombros también y agarre su pantorrilla. Hala dos respiraciones cortas, sintiendo el estiramiento detrás de la pierna, inhala, patada, exhala dos jalones, inhala y cambia. Muy bien. Otro ciclo de respiraciones cortas, inhala al cambiar, exhala al jalar. Tres más. Haga una reverencia a sí misma, bajando la cabeza. Y su participación hoy. Así concluye esta práctica fuerte de Power Mama. Nivel avanzado. Muchas gracias por acompañarnos. Namaste. Gracias. 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 Gracias.